Muchas gracias, presidente. Quiero, antes de iniciar mi exposición, celebrar las primeras resoluciones que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Constitución de la Ciudad de México, donde se confirma la visión progresista para el respeto y reconocimiento de los derechos de las y los capitalinos. De manera particular, el que se haya aceptado que el 50% de las candidaturas sean territoriales y el otro 50% sea por asignación proporcional. Y el otro tema importante para las mujeres es el de la paridad de género. Vamos bien y ganando las controversias que se presentaron, los ataques que se han hecho a la Constitución de la Ciudad de México. Esperemos que la Suprema Corte de Justicia continúe así con los asuntos que quedan pendientes. Mi iniciativa tiene que ver con espacios 100% libres de humo. Para esto hemos hecho las siguientes consideraciones. El tabaquismo es la causa evitable de muerte más importante del mundo, con más de 5 millones de defunciones al año, es decir, un deceso cada 6 segundos a nivel mundial asociado a este hábito. Fumar es una actividad de responsabilidad individual y de responsabilidad colectiva y aunque a todos nos afecta el humo de segunda mano, la población que es más vulnerable son las niñas y los niños. En materia de salud, una de las prioridades en las políticas públicas del Estado mexicano debería ser reducir el consumo del tabaco en todo el país y cumplir a cabalidad con los compromisos internacionales que han sido suscritos por México para contar con espacios 100% libres de humos. Se han hecho esfuerzos importantes por inhibir el consumo del cigarro como la expedición de la Ley General del Control del Tabaco. Actualmente se contempla la posibilidad de zonas exclusivas para fumar en los lugares con acceso público como los interiores de trabajo, incluidas las universidades e instituciones de educación superior. Si bien se han obtenido resultados por la formación de cultura cívica y conciencia social de las personas que asumieron la disposición de no fumar en los espacios públicos, es preciso avanzar ahora en garantizar espacios 100% libres de humo de tabaco. Hay muchas razones, por ejemplo, el 26.3% de los mexicanos son fumadores y anualmente mueren en nuestro país 66.000 personas por causas relacionadas al tabaco, es decir, 180 personas diarias. Se estima que en el 2002 y en el 2011 el número de adolescentes fumadores creció en 33% y la mayoría inició el consumo antes de los 14 años. Nuestro sistema de salud además eroga al año 8.3% de su gasto total destinado únicamente a atender enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. Y estamos hablando de 50 mil millones de pesos anuales. Los datos revelan que estamos frente a un problema de salud pública y si bien hemos atendido de manera oportuna, debemos tomar medidas de manera progresiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya adoptó un criterio en el sentido de que cualquier limitante que se imponga para inhibir el consumo de tabaco en lugares públicos no vulnera la garantía de igualdad de los consumidores. Y en el Congreso de la Unión se han presentado muchas iniciativas sobre este respecto que abarcan las siguientes propuestas. Uno, incrementar a 50% los pictogramas de las cajetillas de cigarros con advertencia que muestran sus efectos nocivos. Proteger a los niños y niñas y adolescentes de iniciarse en el consumo de tabaco. Prevenir las enfermedades asociadas al consumo de tabaco. Disminuir los costos al sector salud por el tratamiento de enfermedades asociadas con el tabaquismo. La iniciativa que hoy presentamos busca reducir la exposición de no fumaduras al humo de tabaco con la eliminación de zonas exclusivas para fumar. A más de ocho años de la entrada en vigor de dicha ley es preciso contar con espacios 100% libres de humo o de tabaco lo cual contribuirá sin duda a inhibir su consumo y disminuir los riesgos asociados a este. Se trata de salvar las vidas y de hacer todo lo posible en nuestro país para que podamos llegar a ello. Es cuanto, diputado Senador Presidente. Gracias, diputada Marisela Contreras.